¡Hola amiguitos! ¿Cómo estás? En este día te voy a enseñar... ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? En este día te voy a enseñar una linda canción que va a cantar mi amiguita. Y me encanta mucho, pero mucho. ¡Atento ya! ¡Empezamos! ¡Ya! ¡Rapidito, rapidito! ¡Ya apúrate! ¡Quieres empezar! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Vamos a cantar! Cinco letras maravillosas que son... ¡Jesús! ¡Jesús! Cinco letras maravillosas que son... ¡Jesús! ¡Jesús! ¡J, E, S, U, S! 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 ¡J, E, S, U, S, U, S! ¡J, S, U, S! ¡J, S, U! ¡Bien! ¡Me encantó mucho, pero mucho! ¡Chao, amiguitos! ¡Chao, amiguitos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!